A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero En estos momentos nos vamos a preparar para meditar en la Palabra de Dios Y le voy a invitar a que venga conmigo y que leamos un versículo de la Sagrada Escritura Que se encuentra en el capítulo 2 de la Carta a los Hebreos y en el versículo 1 Así es que pongamos atención a lo que dice la Palabra de Dios En Hebreos capítulo 2, versículo 1 Y voy a estar usando tres versiones de la Palabra de Dios En las cuales considero que se habla más claro Que va a ser más entendible para cada uno de nosotros Así es que voy a empezar leyendo la Biblia Dios habla hoy Hermano, hermana, una vez más, usted que ha creído en Cristo Ponga mucha atención a lo que dice la Sagrada Escritura Por esta causa, debemos prestar mucho más atención al mensaje que hemos oído Para que no nos apartemos del camino Una vez más, pongamos atención aquí a la Palabra de Dios En primer lugar, se está refiriendo a alguien A un pueblo que ha creído en Cristo Jesús A un pueblo que ya se considera hijo de Dios Una vez más se lo voy a leer Y le recuerdo Dios tiene un mensaje en estos últimos días Muy especialmente para su pueblo Para los creyentes Para aquellos que ya nos consideramos hijos de Dios Para comenzar, le diré El tema en esta hora le he titulado El gran peligro De alejarse de Dios También quiero decirle Comenzando con el tema Que seguramente me voy a encontrar Con muchos cristianos Los cuales están en contra De estos términos Es decir Los cuales no consideran Que después de haber creído En Cristo Jesús Que después de haberse convertido En hijos de Dios Puedan tener algún peligro De terminar en camino equivocado Yo no sé Si estoy leyendo bien la Palabra de Dios Yo no sé Si a poco estoy Equivocando El mensaje del Señor Pero a mí me parece Aquí En Hebreos capítulo 2 Y versículo 1 Que el Espíritu Santo A través del escritor De la carta a los hebreos Está haciendo una recomendación Está exhortando Al pueblo que ya conoce a Dios Y dice Por esta causa Debemos prestar mucha más atención Al mensaje que hemos oído En pocas palabras El autor de la carta a los hebreos Está diciéndole A la comunidad hebrea convertida A Cristo Jesús Es necesario Que prestemos mucho más atención Al mensaje que hemos oído Y termina diciendo Para que no nos apartemos Del camino Ahí hay dos cosas muy importantes Que tomar en cuenta Y note que me voy muy despacio Voy buscando que el Espíritu Santo Nos revele la Sagrada Escritura Y que podamos darnos cuenta De la realidad De la palabra de Dios Es muy importante En estos momentos Poner atención A la palabra de Dios Porque Óigame Hermano Hermana Usted que ha creído En Cristo Jesús Usted que se considera Hijo de Dios Dios en estos momentos Está buscando Está buscando Alertar Está buscando Llamar la atención De su pueblo Para que No vaya a ser engañado Por Satanás Y que al final Se vaya por diferente camino Hay que descubrir Estas dos cosas Que se mencionan Aquí en este versículo Una de ellas Es positiva La otra de ellas Es negativa Mira lo que dice aquí Debemos prestar Mucha más atención Al mensaje Que hemos oído Esa es la parte positiva Lo que debemos hacer Dice Debemos prestar Mucho más atención Al mensaje Que hemos oído Y luego dice Para que no nos Apartemos Del camino Esa es la parte Negativa Donde podemos Apartarnos Del camino Alguien pueda decir No se puede Si ya somos Hijos de Dios Si ya se inscribió Nuestro nombre En el libro De la vida Si ya se dio La señal Si ya se supo En gloria Que nacimos De Dios Como vamos A dejar De ser hijos De Dios Sin embargo La palabra Del Señor Nos muestra aquí En estas dos Partes Que encontramos En la positiva Y la negativa Donde dice Debemos prestar Mucho más atención Al mensaje Que hemos oído Para que no nos Apartemos Del camino Esto quiere decir A mi entender Oiga bien Que si nosotros De pronto Apartamos La mirada Ponemos Poca Atención Al mensaje De Dios A la palabra De Dios A la dirección Divina Podemos Terminar Por camino Equivocado Como le digo Muchas veces Hay quien Se entrega A Cristo Cree en Cristo Sabe Que ahora Es templo Del Espíritu Santo Pero de ahí En adelante Le está dejando Todo el trabajo Al Espíritu Santo Ahora Así debería De ser Oh hermano Rodríguez Entonces Como le vamos A entender Primeramente Dice Que No debemos Dejarle Todo al Espíritu Santo Luego Dice Que así Debería De ser Pues Quien le entiende Hermano Rodríguez Lo que te quiero Decir Es esto Que desde El momento Que tú y yo Hemos creído Debemos Dejarle Todo El trabajo Al Espíritu Santo En la dirección En Lo que Tiene Que hacerse Pero Nosotros Debemos Estar Ceñidos Al Espíritu Santo Cuando tengas Tiempo Lee Romanos Capítulo 8 Versículo 16 Que dice Que cuando tú Crees en Cristo Es el mismo Espíritu De Dios Que viene A tu Espíritu Y le dice Le da la noticia Que eres Hijo De Dios Pero en el Versículo 15 Dice Que cuando El Espíritu Viene a ti Y te adopta Como hijo De Dios Desde Este instante Es el Espíritu Santo El que toma La iniciativa Y la dirección De tu vida Por lo tanto No debemos Dejarle Todo Al Espíritu Santo A manera Que nosotros Creamos En Cristo Y seguimos Descuidados En la palabra De Dios Decidimos Haciendo Decisiones Por nosotros Mismos Es decir No estamos Poniendo Atención Al Espíritu Santo Y por lo tanto Le estamos Dejando A el Que haga Todo Sin Cooperar Nosotros Sin Someternos A la voluntad Del Espíritu Santo Cuando sabemos Que el Espíritu Santo Según lo que Le acabo De mencionar Romanos 8 15 Y 16 Hace morada En nosotros Desde el momento Que creemos En Cristo Y es Quien Debe Tomar La iniciativa Y la dirección De nuestra Vida Pero Tomando Nuestro Espíritu A manera Que nuestro Espíritu Debemos Rendirlo Al Espíritu Santo Nuestra Alma Nuestros Sentimientos Nuestras Emociones Debemos Rendirlo Al Espíritu Santo A manera A manera Que sea El Espíritu Santo El que Haga Todo Sin que Nosotros Hagamos Nada Pero Nosotros Cooperando De esa Manera Rindiéndonos Y en cuanto Sintamos Que es Lo que El Espíritu Santo Nos está Haciendo Sentir Que debemos Hacer Lo Hagamos Lo mismo Que cuando El Espíritu Santo Nos Haga Sentir Que aquello No es Correcto Porque uno Lo siente Entonces También No Hacer Aquello Oír Al Espíritu Santo Y aquí Claramente Nos dice En el Versículo Uno Al principio Debemos Prestar Mucho Más Atención Al Mensaje Que hemos Oído En otras Palabras Se nos Ha Despertado Espiritualmente De parte De Dios Y así Como se Nos ha Despertado Espiritualmente De parte De Dios Es De parte De Dios De donde Debemos Tener La dirección Para Nuestra Vida Diaria Entonces Dice Aquí Por esta Causa Debemos Prestar Mucho Más Atención Al Mensaje Que hemos Oído Y termina Diciendo Para Que no Nos Apartemos Del Camino Entonces Queda Claro Que una Persona Que no Presta Atención Al Mensaje De Dios A la Voz De Dios A la Voluntad De Dios Puede Terminar Apartándose De los Caminos De Dios Por esta Razón Es que Estoy Leyendo En varias Versiones De la Biblia O en Varias Biblias Que vienen De Diferente Persona Cada Persona Que ha Ido A los Escritos Originales Ha traducido Los escritos Originales A nuestro Idioma Español Y como Cada Persona Tiene Diferente Nivel De Conocimiento De Preparación Académica Entonces Cada Persona Puede Darle O Una Ampliación Para Darnos A conocer Lo Que Dice La Palabra De Dios O Puede Ser Algo Muy Simple Puede Ser Una Palabra Que Este Un Poquito Vamos A decir Dudosa Entre Los Sinónimos De La Palabra Que Nosotros Leemos Ojalá Que Me Entienda Ojalá Que Me Entienda Lo Que Quiero Decirle Es Que Cada Persona Que Ha Ivo A Los Escritos Originales Si Esta Persona Tiene Un Léxico Muy Amplio Si Es Una Persona Que Tiene Mucho Estudio Va A Buscar Escoger Las Palabras Que Sean Más Conocidas Para El oyente Para El Que Va A Leer De Esa Manera Podemos Nosotros Tener Una Mejor Perspectiva Podemos Tener Un Mejor Conocimiento De Lo Que Se Nos Está Buscando Enseñar Si No Tiene Tanto Conocimiento Intelectual O Tanta Preparación Académica Es Posible Que Escoja Cualquier Palabra Que A Poco No Es Muy Conocida En Fin Vayamos A Otra Biblia Les Acabo De Leer La Biblia Dios Habla Hoy Veamos Ahora La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Recuerde Usted En Ocasiones Me Mira En La Televisión Con Mensajes Tipo Evangelístico Como Le Conocemos En El Medio Pentecostés Sin embargo En Estos Momentos Y En Este Tiempo El Señor Me Ha Enviado Más Que Todo A Formalizar Al Que Escucha En Estos Últimos Años El Señor Me Ha Enviado A Darle Más Forma Aquel Que Quiere Formarse En El Camino De Dios En Estos Últimos Años El Señor Me Ha Enviado Para Que Sirva De Instrumento Es El Señor Hablando A Cada Corazón Por Eso Usted Va A Ver Que En Nuestro Logotipo Últimamente Aparece En El Taller De Jesús El Carpintero Me Dijo El Señor Adopta Este Título Adopta Este Nombre Porque En Mucho Tiempo Anduviste Corriendo Por Todos Lados Predicando Salvación Nuevo Nacimiento Bautismo Del Espíritu Santo Y Me Dijo En Estos Años Que Restan Tienes Que Buscar Crecimiento Espiritual Madurez Espiritual Entonces Dice El Señor Vas A Hacer El Llamamiento A la Gente Al Taller Del Carpintero Y Yo Dice El Señor El Carpintero A A Través De Ti Voy A Darle Más Forma Aquel Que Realmente Me Ama Y Quiere Servirme De Corazón Dice Así La Palabra De Dios En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual En La Carta A Los Hebreos Capítulo Dos Versículo Uno Por Esto Debemos Poner Más Interés En El Mensaje De La Salvación Que Hemos Oído Para No Apartarnos Del Camino Que Dios Nos Señala Posiblemente Usted Diga Hermano Rodríguez Eso Es Lo Mismo Que Usted Nos Leyó Casi En La Biblia Dios Habla Hoy Pero Me Atención Que Esta Biblia La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Antes De Empezar A Leer El Capítulo Dos Versículo Uno De Hebreos Aparece Una Inscripción En Letra Negra Que Dice La Salvación Es Importante Y Me Llamó La Atención Esta Inscripción Que Dice La Salvación Es Importante Porque Precisamente De ahí Hacia el Verso Cuatro Nos Habla Muy Directamente De Vivir De Una Cierta Manera En La Cual Nosotros Podamos Asegurarnos Que La Salvación Está En Nosotros Y Dice Que Nosotros Podemos Tener Problema Que Al no Atender A la Palabra De Dios Al Descuidar La Dirección Divina Terminemos Perdiendo Una Gran Salvación Algo Que Jamás Se Había Conocido Hasta La Venida De Cristo Algo Que Usted Y Yo Ya Recibimos Que No Se Compra Con Dinero Que No Se Gana Con Méritos Personales Y Que Usted Y Yo Ya La Tenemos Y Que Precisamente Por Ignorar La Palabra De Dios Muchas Veces Nosotros No Le Damos El Valor Que Esta Gran Salvación Merece Me Gustaría En Estos Momentos Hacer Algo Y Esto Es Voy A Estar Leyendo Algunos Versículos De Aquí De Esta Parte De La Escritura De Hebreos Capítulo Dos Y Les Voy A Leer En La Biblia Que Casi Todos Tienen En Estos Momentos Que Es La Biblia Reina Valera Que De Todas Maneras Le Vamos A Entender Bien Solo Que A Veces Yo Escojo Otras Biblias Para Que Podamos Tener Un Poquito Más Amplio El Entendimiento Y Dice Aquí En Hebreos Capítulo Dos Versículos Uno En Adelante Y En Esta Biblia Reina Valera Que La Gran Mayoría De Hermanos Tiene Antes De Empezar A Leer El Capítulo Dos Del Versículo Uno En Adelante Hay Una Inscripción En Letra Negra Que Esa Inscripción Nos Da Entender Que Es Lo Que Vamos A Encontrar En Cuanto Empecemos A Leer Esta Porción De La Escritura Y Ahí Dice Una Salvación Tan Grande Va A Ser Referencia Acerca De La Salvación Y La Menciona Como Una Salvación Muy Grande Como Un Gran Favor De Dios Como Una Gran Bendición En Este Caso En El Tema De Hoy Que Usted Y Yo La Tenemos Ya Es Nuestra Por lo Tanto Algo Tiene Que Ver Con Nuestra Salvación Y Vamos A Leer Unos Versículos Y Ahí Nos Vamos A Dar Una Idea Y Ahí Nos Vamos A Dar Una Idea De Lo Que Realmente Dios Quiere Decirnos Aquí Dice Así Hebreos Capítulo 2 Versículos 1 En Adelante En La Biblia Reina Valera Revisada Dice Así Por Tanto Es Necesario Que Con Más Diligencia Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Firme Y Toda Transgresión Y Desobediencia Recibió Justa Retribución ¿Cómo Escaparemos Nosotros Si descuidamos Una Salvación Tan Grande Mire Esto Está Tremendo Aquí Habla De Una Gran Salvación Como Le Digo Una Salvación Que Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús Ya La Tenemos Ya La Recibimos Ya Es Nuestra No Nos Costó Nada No Pagamos Por Ello Porque Si se Pudiera Pagar Nadie La Podría Comprar Es Una Salvación Por Gracia Por Medio De La Fe Pero Yo Quisiera Que Usted Mi Hermano Mi Hermana Pusiera Atención Aquí Que La Biblia Reina Valera Comienza Con Una Inscripción En Letra Negra Una Salvación Tan Grande Eso Ya Debe Llamarnos La Atención Luego Dice Por Tanto Y aquí Es Donde Yo Comienzo Es Necesario Que Con Más Diligencia Es Necesario Que Con Más Rapidez Es Necesario Que Con Más Preocupación Es Necesario Que Con Más Cuidado Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído Es Necesario Que Le Demos La Importancia Que Merece Lo Que Recibimos De Parte De Dios Es Necesario Que Tomemos En Cuenta Que Lo Que Recibimos No Es Cualquier Cosa Es La Misma Vida De Dios Es La Misma Vida Eterna Después Que No La Merecíamos Por Cuanto Estábamos Condenados Porque Estábamos En Estado De Condenación Pero Dios En Cristo Jesús Limpia Nuestros Pecados Porque Cristo Jesús Muere Por Nuestros Pecados Por Lo Tanto El Que Cree En Cristo Sus Pecados Son Removidos Y El Mismo Dios Hace Su Entrada A Él Por Lo Tanto Si El Mismo Dios Hace Su Entrada A Él El Mismo Dios Quiere Desde Dentro De Esa Persona Guiar A Ese Hombre Guiar A Esa Mujer En Cuanto A Su Vida Personal En Cuanto A Su Relación Con Él Y Además Quiere Guiarle Quiere El Mismo Dios Moverse A Través De Esa Persona Para Poder Hacerle Llegar Su Voluntad Al Resto De La Humanidad Para Para Que Hablando El Mismo Dios A Través De Nosotros Vaya Esa Influencia Poderosa Que Hubo En Cristo Jesús Que Las Multitudes Lo Querían Escuchar Por Eso Es Necesario Que Tomemos En Cuenta Que El Mismo Dios Está En Nosotros Y Es El Mismo Dios El Que Quiere Ir Haciéndole Ver Al Hombre Y A La Mujer Su Condición De Pecado Pero También Hablándole De La Buena Noticia De Que Puede Entrar Al Reino De Los Cielos Si Pone Su Confianza En Cristo Jesús Para Después Que Esa Persona Reciba El Sacrificio De Cristo Dios Venga A Ella Y También Dios Se Mueva A Través De Ella Y Así Llegar Hasta La Última Persona En Este Mundo Entonces Recordemos Aquí Usted Que Tiene La Biblia Reina Valera Vamos A Recordar Lo Que Dice Aquí El Versículo Uno Por Por Tanto Es Necesario Que Con Más Diligencia Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos No Sea Que Nos Resbalemos Como Cuando Vas En Un Terreno Lodoso Fangoso Resbaladizo Y Alguien Que Con 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 Como Está El Terreno Alguien Que Sabe Que Si No Vas Con Cuidado Te Puedes Caer Te Dice Tenga Mucho Cuidado Porque En Ese Terreno Donde Empieza A Caminar Usted Puede Resbalar Y Puede Irse A Lo Profundo De Ese Barranco Por Eso Nos Dice Aquí El Espíritu Santo A Través Del Autor De La Carta A Los Hebreos Alguien Podría Decir Hermano Rodríguez Pero Que Esa Carta No Era Para Los Hebreos Para Los Judíos Era Para Los Hebreos Cristianos Era De Parte Del Espíritu Santo A La Misma Iglesia Solo Que Estos Eran Hebreos Judíos Que Se Habían Convertido A Cristo Pero Ya No Eran Judíos Para Vivir La Vida Que Ellos Vivían Por Tradición O Por Costumbre Ahora Tenían Que Permitir Al Espíritu Santo Como Todos Los Que Hemos Creído En Cristo Que Fuera El Que Les Guiara De Manera Que Es El Espíritu Santo El Que Está Hablando A Través Del Escritor De La Carta A Los Hebreos Y Dice Dice Así Es Necesario Que Con Más Diligencia Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos O Sea Que Hay Peligro De Resbalarse Hay Peligro De Caerse Y Como Es Que Puede Haber Ese Peligro Cuando Nosotros No Prestamos Atención Al Mensaje O Al Mensajero O Allá De Donde Se Origina El Mensaje Es Decir Nosotros Ahora Ya No Somos Esclavos Del Pecado Ni Esclavos De Satanás Ahora Somos Hijos De Dios Y Como Todo Hijo De Dios Desde Su Infancia Tiene Que Poner Atención A La Dirección A Los Consejos Del Padre Así Nosotros También En Estos Momentos Podemos Descubrir En La Palabra De Dios Al Mismo Dios Hablando A Través Del Instrumento Que Es El Autor De La Carta A Los Hebreos El Escritor De La Carta A Los Hebreos Y Nos Está Diciendo Es Necesario O Ya Es Necesario Es Importante Deben Hacer Esto Que Con Más Diligencia Que Pongamos Más Atención Que Tengamos Más Cuidado Que Tomemos Más En Cuenta Tengamos A Las Cosas Que Hemos Oído En Otras Palabras Lo Que Hemos Recibido Debemos Guardarlo No Como No Como Cuando Nosotros Compramos Una Cosa Que Sabemos Que Es Importante Que Sabemos Que Es Es Especial Y Que Nos Costó Caro Y Venimos Y La Dejamos En Cualquier Lugar Donde Quiera La Ponemos En Cualquier Rato No Sabemos Ni Donde Quedó Y Cuando La Necesitamos No Aparece Por Ningún Lado La Dejamos Donde Quiera Que En Cualquier Momento Se Cae Y Se Rompe Y Ahí Echamos A Perder Aquello Que Es Tan Importante Cuando Nosotros Obtenemos Algo Muy Especial Que Es Muy Caro Siempre Buscamos El Lugar Más Seguro El Lugar Donde Menos Peligre Para Golpearse Para Dañarse Y Sabemos Donde Esta Y Constantemente Estamos Revisando Aquello En Otras Palabras Es Como Un Tesoro Y Que Más Tesoro Que Lo Que Dice La Palabra De Dios Esta Salvación Tan Grande Grábese Eso Grábese Lo Que Está Inscrito Ahí En Letras Negras Antes De Empezar A Leer Yo Soy Una Persona Que Siempre Pongo Atención En Cualquier Cosa Y Cuando Empiezo A Leer Ahí En Hebreos Capítulo Dos Me Doy Cuenta Que Antes De Empezar A Leer Ahí Está La Inscripción En Letra Negra Que Dice Una Salvación Tan Grande Para Mi Esta Es Una Advertencia Tremenda De Parte De Dios Ya Me Está Hablando Me Está Haciendo Ver Como Con Una Lupa Engrandecer Esta Realidad Una Salvación Tan Grande Has Recibido Una Salvación Tan Grande Tienes Una Salvación Tan Grande No Descuides Una Salvación Tan Grande Porque Una Resbalada Una Caída Hace Que Pierdas Esa Salvación Tan Grande Y Como Le Digo Lamentablemente Una Gran Parte Del Cristianismo No Lo Cree Así Y Como No Lo Cree Así Por Eso Es Que No Pone Uno Tanta Atención A Las Cosas Espirituales Porque No Se Les Da El Valor Que Tienen De Parte De Dios Porque Vemos Las Cosas De Dios Desde Nuestra Perspectiva Las Vemos Desde Nuestra Forma De Ver Las Cosas Y Nosotros Jamás Vamos A Valorar Las Cosas Espirituales De La Manera Como Dios Las Ve Mire Que Tremendo Está Esto Una Vez Más Nos Vamos A Centrar En El Versículo Uno Y En El Versículo O Del Versículo Uno Hacia El Versículo Tres Que Dice Así Por Tanto Es Necesario Que Con Más Diligencia Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos Oiga Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Firme Y Toda Transgresión Y Desobediencia Recibió Justa Retribución ¿Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Aquí Habla Cerca De Olvidarse De Las Cosas De Dios Aquí Habla De De pronto Ignorar A Dios Que Habla Y Por Ignorar A Dios Que Habla Por No Atender A Dios En Lo Que Nos Está Hablando Se Termina Transgrediendo El Mandamiento Divino Se Termina Dándole La Espalda Al Señor Lo Cual Siempre Ha Traído Graves Consecuencias Luego Vamos A Adentrarnos En Ese Versículo Dos Pero En el Versículo Tres Dice Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Yo Diría Que Aquí Podríamos Entrarnos Nosotros Para No Entrar En Más Detalles De Lo Que Dice El Versículo Dos Podríamos Ver Las Cosas Solamente Entre El Versículo Uno Y El Dos Para Que Podamos Ver Con Claridad Lo Que Dios Nos Quiere Revelar Ahora Lo Veríamos De Esta Manera Versículo Uno Es Necesario Que Con Más Diligencia Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos Y Al Deslizarnos Estamos Teniendo Problemas Con Lo Que Hemos Recibido Y Termina Diciendo El Versículo Tres Cómo Escaparemos Nosotros Del Castigo Por Supuesto Por Causa Del Descuido Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande De Manera Que Aquí Habla De La Salvación De Nuestras Almas Y Habla De Una Salvación Muy Grande De Un Regalo Muy Especial De Algo Que Vale Mucho Y Dice Hay Que Cuidar Esa Salvación Porque Si Dice Es Necesario Que Atendamos Con Más Diligencia Las Cosas Que Hemos Oído Quiere Decir Es Necesario Que Lo Que Oímos De Dios Y Lo Que Recibimos De Dios Lo Cuidemos Lo Valoremos Atendamos Siempre A Dios Para Saber Cómo Guardar Lo Que Nos Ha Dado Para Saber Cómo Podemos Nosotros Nunca Deslizarnos Y Terminar Dando Cuentas Por Haber Perdido Una Salvación Muy Grande Le Quiero Leer La Última Biblia De Las Tres Que Escogí Y Es La Biblia Nueva Traducción Viviente Esta Dice Así Antes De Empezar A Leer El Verso Uno Dice Por Eso Debemos Poner Perdón Antes De Empezar A Leer El Verso Uno La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Advertencia Para Para No Desviarse Del Camino Esta Biblia Me Parece Que Tiene Algo Todavía Más Fuerte En Lo Cuál Nos Está Exhortando El Señor Aquí Por Medio De La Sagrada Escritura Y Aquí Nos Está Diciendo Algo Muy Importante Hermano Hermana Ponga Mucha Atención A Lo Que Nos Dice Aquí La Palabra Del Señor Esto Es En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Antes De Empezar A Leer El Verso Uno Advertencia Para No Desviarse Del Camino Notes Una Advertencia De Parte De Dios Para Que El Hombre O La Mujer Que Ha Creído En Cristo Y Que Ya Anda En Los Caminos De Dios No Se Vaya A Desviar Quiere Decir Que Entonces Hay Peligro De Desviarse Del Camino Del Señor Y Si Yo Como Enseñador Le Digo A Los Que Me Escuchan Usted No Se Preocupe Ya Crey Yo En Cristo Usted Es Hijo De Dios Ya Dios Se Encarga De Lle A Donde Tiene Que Lle En Otras Palabras Ya Aunque Usted Coopere Con Dios O No Coopere Aunque Se De Cuenta O No Se De Cuenta Dios Lo Tiene Que Llevar Perdóneme Pero No Es Así Dios Dios Tiene La Obligación De Llevarlo Nada Más Porque Es Su Hijo Nosotros Ya No Tendríamos Que Decirles Nada A Nuestros Hijos Ya Son Nuestros Hijos Tienen Que Ser Como Nosotros Ya No Les Decimos Nada Pero Todos Sabemos Que A Nuestros Hijos Debemos Empezar Desde Pequeñitos A Darles La Forma A Causarlos Por donde Se Deben De Ir Si Los Dejamos Así Nada Más Van A Terminar Por Camino Equivocado Y Simplemente Con Esto Le Digo Todo Que Sabíamos Usted Y Yo De Lo Que Es El Camino De Dios Nada Nosotros Éramos Muy Diestros Para Andar En El Camino De Maldad Pero En El Camino De Dios Jamás Habíamos Andado Entonces No Basta Solamente Creer En Cristo Y Ser Nueva Criatura Si Nosotros Por Nosotros Mismos Nunca Hemos Caminado Como A Dios Le Agrada Por Eso Es Necesario Que El Espíritu Santo Que Viene A Ser Morada A Nosotros Sea El Que Mueva Nuestra Vida Porque Solamente El Espíritu Santo No Nosotros Sino El Espíritu Santo A Través De Nosotros Puede Vivir Una Vida A A Dios Dios Cuando Nosotros Creemos En Cristo Ya Cristo Ha Hecho Morada En Nosotros Y Solamente El Mismo Cristo Que Ahora Está Resucitado Y Glorificado Y En Nosotros Es El Que Puede Hacer La Voluntad De Dios Y Por Lo Tanto Para Que El Espíritu Santo O Cristo Haga La Voluntad De Dios En Nosotros Nosotros Debemos Ceder Desde Nuestro Espíritu El Control Completo A Cristo Que Mora En Nosotros Para Que Para Que Sea Cristo Viviendo Nuestras Vidas A La Manera Como Vivió La Suya En Esta Tierra Y Que Se Escuche La Voz De Dios Que Se Escuchó En Dos Ocaciones O Tres Ocaciones En La Biblia Cuando Dios Dijo Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Complacencia Solamente Viviendo Cristo Nuestra Vida Es Que Podemos No Resbalar Es Que No Vamos A Resbalar Pero Si No Atendemos Si No Escuchamos Si No Somos Sensibles A La Voluntad De Dios Que Está En Nosotros Y Cedemos Y Nos Prestamos Para Que El Mismo Dios Que Mora En Nosotros Se Mueva Y Obre A Través De Nosotros Terminemos Nosotros Sin El Espíritu Santo Sin Cristo Deslizados Caídos Derrumbados Y Habiendo Perdido El Gran Regalo Alguien Dice Hermano Es que Usted No Puede Decir Que Ahora Ya No Tiene Salvación O Sea Que Si En Este Momento Que Yo Estoy Sirviendo Al Señor Con Todo Mi Corazón Y Me Considero Hijo De Dios Y Yo Sé Que Estoy En Las Manos Del Señor Y Si En Este Momento Oiga Bien Me Descuido Y De Pronto Dejo De Leer La Palabra De Dios Dejo De Atender A La Iglesia Dejo Hermanos Y En Lugar De Envolverme En Las Cosas De Dios Me Embarco Para Cancún Para Acapulco Para Algún Lugar Especial De Recreo Por Allá En Otro País Y Ando Por Allá Gozándome De Las Cosas Del Mundo Y Desatendiendo Las Cosas De Dios Usted No Cree Que Yo Me Pueda Resbalar Y Me Pueda Caer En Un Pecado Donde Le De La Espalda Al Señor Y Si Eso Sucediera Usted Cree Que Todavía Puedo Decir Tengo La Gran Salvación Tengo El Gran Regalo De Dios Perdóneme Pero No Es Así Por Eso Aquí Lo Que Dios A Través Del Escritor De La Carta A Los Hebreos Nos Está Pidiendo Que Pongamos Atención Al Mover Del Timón Que Mueve El Espíritu Santo En Nosotros Que Somos La Barca Para Que Al Movimiento Del Timón En La Barca Nosotros Seamos Sensibles Y Nosotros Que Somos La Barca Podamos Movernos A Gusto Del Capitán Que Es Dios En Nosotros Bueno Aquí Tenemos Esto Que Es Muy Importante Y Como Les Digo El Tema En Este Día Se Titula El Gran Peligro De Alejarse De Dios El Gran Peligro De Alejarse De Dios Entonces Mi Hermano Mi Hermana Leyendo Esta Escritura Nosotros Nos Damos Cuenta De Algo Muy Importante Que Hay Que Estar Siempre Atentos A La Voluntad De Dios Y Para Estar Siempre Atentos A La Voluntad De Dios Hacen Falta Varias Cosas En Primer Lugar Oír La Invitación De Dios Por Ejemplo Si Nosotros Vamos Con Un Niño De Cuatro Años Cinco Años Esos Niñitos Inquietos Esos Niñitos Que usted Necesita Llevarlos De La Mano O Llevarlos Muy Cerca De Usted Y Si Usted Lleva Ese Niño Usted Simplemente Se Da Vuelta A La Esquina O Antes De Llegar A La Esquina Ya Que El Niño Se Va Adelantando Un Poco No Le Dice Usted Tenga Cuidado No Vaya A Correr Estamos Llegando A Una Esquina No Vamos A Cruzar La Calle Vamos A Dar Al Lado Izquierdo No No Dice Eso A Ese Niño De Cuatro Cinco Años Claro Que Si Cuando Nosotros Creemos En Cristo Jesús Cuando Nos Convertimos En Hijos De Dios El Espíritu Santo En Nosotros Nos Va A Ir Señalando Por Donde Nos Vamos A Ir Y Para Que Nosotros Podamos Ir Por El Camino Correcto Debemos Ir Con Mucho Cuidado Atendiendo A ver Que Es La Señal Que Se Nos Va A Dar Para Eso Es Importante Hacer Un Tiempo Para Dios Cuando Ya Todo Mundo Se Haya Ido A Descansar Que Nos Podamos Hacer Un Tiempo Para Ponerse En Las Manos De Dios Y Decirle Señor Si En Este Día Hice Algo Que No Era De Tu Agrado Señor Perdóname Y Señor Por Favor Háblame Hazme Saber Lo Que Debo Hacer Lo Que No Debo Hacer Y Buscar Tener Esa Relación En Intimidad Con Dios Pero Apartar Un Tiempo Tranquilo Sin Prisas Esperar Que Haya Claridad En Lo Que Usted Está Haciendo Para Con Dios Haga Un Tiempo Para Hablar Con Dios Para Meditar En Dios Y Haga Haga Tiempo Para Leer La Palabra De Dios Y Haga Tiempo Para No Faltar A Los Servicios En La Iglesia Donde Se Acompaña Uno Del Pueblo De Dios De La Familia De Dios Donde Hay Un Ambiente De Familia Que Aunque Es Humana Pero Tiene Una Representación De Familia Celestial Y Ahí Entre Familia De Dios Cantarle A Dios Escuchar La Palabra De Dios Al Final Orar A Dios Todos Juntos Y Si Se Puede Tener Un Tiempo Ahí Entre Hermanos Para Platicar Para Convivir Como Familia De Dios Si No Se Tiene Aquello Déjeme Decirle Tenga La Plena Seguridad Que Aunque Usted Se Haya Convertido Bien Se Va Resbalar Se Va Deslizar Por Eso Dice Es Necesario Que Con Más Rapidez Con Más Prontitud Atendamos A las Cosas Que Hemos Oído No Vaya Ser Que Nos Deslice Entonces Mi Hermano Mi Hermana Aquí Tenemos Una Exhortación Aquí Tenemos Una Llamada De Atención De Parte De Dios Que Le Hace A Una Congregación La Cual Se Descuidaba De La Relación Intima Con Dios Mire Que Maravilla Que Hace Casi Dos Mil Años Haya Habido Una Congregación Allá Al Principio Del Cristianismo La Cual Estaba Descuidando Una Salvación Tan Grande Y Que Dios Haya Querido Que Este Personaje El Autor El Escritor De La Carta A Los Hebreos Mandar A Enviar Esta Carta Y Que Esta Carta Se Quedara Como Un Ejemplo Para Nosotros Para Que No Caigamos En Tal Error Que Bendición De Que No Seamos Nosotros Los que Estamos Pasando Por Esa Experiencia Por Ese Peligro Y Que Podamos Vernos En El Espejo De La Congregación De Los Hebreos Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Es una Bendición De Parte De Dios Que Usted Y Yo En Este Día Tengamos Esta Enseñanza De Parte De Dios En Apenas Dos Versículos De La Palabra De Dios Tenemos Una Gran Enseñanza Donde Dice Debemos Prestar Mucha Más Atención Al Mensaje Que Hemos Oído Para Que No Nos Apartemos Del Camino Porque Como Vamos A Escapar De Dios Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Hermano Hermana Ahí Me Voy A Detener Se Nos Va El Tiempo Muy Rápido Y Ya Creo Que Hay Quien Me Me Puede Hacer Saber Que Recibió Algo De Parte De Dios Yo Le Aseguro Que Ha Habido Muchos Hombres Y Mujeres Que Se Han Desviado Del Camino De Dios Después De Amar A Dios Con Todo Su Corazón Por Porque Nunca Hubo Quien Les Leyó Esta Porción Y Les Alertó Y Les Llamó La Atención Y Llamar La Atención No Es Regañar A la Gente Llamar La Atención Es Hacerle Ver Que Tenga Cuidado Porque Por Donde Va No Es Un Camino Muy Firme Y Que Si No Tiene Cuidado Puede Resbalarse Y Caer Yo Creo Que Alguien En Este Día Ha Escuchado No A Rafael Rodríguez Porque Este No Es Mensaje De Rafael Rodríguez Rafael Rodríguez Es El Medio Es El Instrumento A Través Del Cual Dios Mismo Llega A Ti